Si quieres correr, llévalo a la pista local. Para asegúrate de que la ciudad de su coche haya sido inspeccionada siempre usando casco y cinturón de seguridad. ¿Por qué? Para asegúrate de que la ciudad de su coche haya sido inspeccionada siempre usando casco. Vamos a las carreras normales. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.